Hola chicos, como veis he cambiado la plantilla, lo dije en el vídeo anterior, o en vídeos anteriores, o sea, esto lo estoy grabando en el mismo día cuando grabé ese vídeo. Entonces, como veis, he hecho un cambio casi todo en el equipo, he cambiado por lo menos 7 jugadores, extremo izquierdo, he metido a Martia, Pulisic le tengo en el banquillo, pero ya veréis por qué ese cambio, literalmente. Martial, porque he dado compi en Don Belé, Bardi y los que veis abajo en defensa, entonces Martial, extremo izquierdo, cumple, ojalá le saquen un if, le ficharía, tengo 60.000 monedas y ahí iría a ver. Bueno, Bardi, Bardi es una bestia, os puedo leer ahora las estadísticas, aquí en el este, 25 partidos, 26 goles, un gol por partido, cumple, y es increíble. Increíble. Eh, World Cup ya lo teníamos, eh, en Don Belé lo teníamos, eh, a lo mejor meto, meto un acanté, si tengo monedas o baja el precio o tal, meto un acanté o Pogba. Eh, ozil, eh, lo malo que se cansa, pero, rinde, metí, mazo goles. O leo, cuántos goles ha metido ozil, literalmente, en 56 partidos, 50 goles, no está mal, y 31 asistencias. Eh, de hecho, hay un if, vale 200k, no me llega, pero, eh, si le bajan mazo, eh, lo tendremos, eh, fichado. Y me gusta, rinde, de asistencias, y, rosiñón, está bien ahí, eh, si le sacan un if, o, también me gusta Mendy, probarle. No lo he probado aún y, me gustaría probar ahí a Mendy, que da compi, con ellos, y, a ver qué tal. Pero, rosiñón, es una opción barata, y, rinde. Eh, Theo Hernández, eh, jugador, que antes estaba en el Madrid, eh, rinde, no, Lucas Hernández, que me confundo. Los dos son hermanos, y, eh, Lucas Hernández, el jugador del Atleti, eh, rinde bien, y, me gusta, chao, rinde. Eh, Econo, me se me olvida el nombre. Eh, en esta, eh, también rinde bien, le ve un poquito lento, pero, para dar la química con todos, está muy bien, y, cuando haga los iconos Schwartz, eh, e ir ahí, metiendo, tal, eh, para que haga más química, con más jugadores de otras ligas, y probarlos. Eh, Ricardo Pereira, eh, está rindiendo lo suyo, en... Se mete una vez en propia, y... Pero, aparte de eso, rinde. Eh, metería ahí un Walker, eh, pero está caro, a no ser que me toque, y... Rinda ahí, y, tal. Y Noyer, eh, cuesta 20k, y... Rinde, o sea, se hace paradones, eh, casi mejor que Keylor, creo que tiene la misma valoración, y es una opción más barata, si tienes centrales alemanes, o del Valle, como veis ahí. Un equipazo de la hostia, sinceramente, un 185, y... Como veis ahí, jugadores que me han tocado, que me han tocado, eh... Que aún habéis visto, eh, Gulasky, eh, un portero de la Bundesliga, y... No lo he probado aún, pero... Corona, me hice Corona. ¿Por qué? Porque si el oporto pasa a octavos, o cuartos, o diecisavos, suben la valoración, y tiene 5 de pierna mala, y 5 de filigrana más. Entonces, mmm... Fijaos cómo se va a poner. Eh... Pulisic le manda al banquillo, de repulsivo, mete goles, y... Saca de mi segundo tiempo, lo tengo ahí, por si explota, o... O sube la valoración mazo, de tiro, ritmo, que se convierta en sane o mané, y... Lo tengo ahí puesto, por si saca en masivos. Eh... Pukki al banquillo, eh... Aunque está el de la Liga 1, que lo venimos a ganar Ben Yedder. Eh... Si está barato me lo hago, Ben Yedder. Y... Lo meto ahí por Bardi, y segundo tiempo al Bardi... Increíble. Y... Y... Ya no hay más. La Champions es a Alan Witt, y... Me gusta esta plantilla. Sinceramente. Y... De 10 partidos de full champion, o digo así, de 10, eh... Gano 7. Entonces... Y tiene buenas estadísticas. Eh... Lo hice a última hora del cambio, y... Me gusta. ¿Por qué? Porque tiene velocidad, corta muchos pases... Sinceramente, prefiero un equipo... Que me metan goles... A... Que me metan 5 o 6 goles... Eh... Llegan a portería... Pues eh... Pues eh... No te van a premiar por un gol a cero... Tal... Te van a premiar por ganar y meter goles... O sea... También hay que saber defender claramente, pero... Y... A parar, pero... Sinceramente... Meter goletas por culo... G... Eh... Es lo que digo yo... Aquí te puedes encontrar de repente que la carta de Bardi... Que... Que... Suba la valoración... A 89... Que puede subir... Porque va a segundo... O tercero en la... La primera y... Y... Y su carta normal... Eh... Si mete muchos goles... Y... Juega de forma increíble... Eh... Porque Bardi tiene medio 83... Tres... Cree... Bardi... 82... Si sube cuatro puntos... Si que... Si que puede que... Me da, eh... Eh... Eso es todo... Los cambios hechos... Apolitano... Todavía me queda por hacer... Y... Me tengo que poner con ellos... Y... Así sacan... Algún desafío repetido de ellos... Para que pueda hacerlo conjunto... Y... Esta es mi plantilla antigua... Sinceramente... Me iba bien, pero... En plan... Para defender... No da... Si veis la diferencia... Eh... La línea de abajo... Osea... Es más mejor... Osea... Mucho más mejor... Este equipo del otro... Y... Y... Si sacan ifs... Los fichare... Si... Si están baratos... Los cambiare... Los pondré en venta... Osea... Pero... Sinceramente... Eh... También los apps... Los irán cambiando... Tal... No vayamos chicos... Así que... Este es mi equipazo... Y... El que... Lo quiera copiar... Los jugadores que tengan... Los jugadores normales... O tal... Rinde... Cha... Y lo de fuchan veo... Jugar por la mañana... Ya está... Es la única forma de jugar... Y ya por la tarde... Rival... Se juega battle... Pues si no... Nos vemos chicos...